La Universidad de Ciencias y Humanidades presenta la carrera de Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones. Si tienes la capacidad para sintetizar y analizar ideas, eres detallista con capacidad de establecer relaciones humanas y organizar grupos de trabajo. Esta carrera es para ti. En la UCH, el profesional de Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones diseña y administra proyectos tecnológicos en las telecomunicaciones e informática. Nuestros estudiantes dirigen proyectos de producción o mantenimiento de sistemas electrónicos aplicados a diversos sectores productivos o de servicios. Mejora la automatización electrónica y propone soluciones tecnológicas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Podrás desarrollarte en la gestión de proyectos tecnológicos en instituciones públicas, dirección y desarrollo de proyectos en centros de investigación. Ser gerente en empresas del ámbito de las telecomunicaciones, electrónicas y automatización industrial. La UCH ofrece una propuesta académica de formación integral, donde desarrollaremos tus capacidades intelectuales, además de tus habilidades sociales, así como tu sentido ético y moral. Conocimientos, actividades artísticas y deportivas, tutoría y consejería, investigación de tesis y prácticas profesionales en convenios con diferentes empresas. Para ello, te otorgamos certificaciones progresivas de especialización para que trabajes antes de terminar tu carrera. Universidad de Ciencias y Humanidades Universidad de Ciencias 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 de Ciencias. Gracias.